Hoy vamos a hacer tres juguetes caseros para tu perro que puedes hacer con materiales que tienes en casa. Hola, soy Manuel de Canine Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. ¡Vamos con el vídeo! Juguete número 1. La pelota rellenable te va a servir para redirigir la actividad masticatoria y destructiva de tu perro. Este juego se centra en la actividad masticatoria y previene las conductas destructivas. Utilizarlo hará sentir bien y relajado a tu perro, evitando destrozos y reduciendo su ansiedad. Vamos con la botella colador. Este es otro tipo de juguete interactivo, pero en vez de centrar su actividad en la masticación, la centra en la concentración y en la resolución de problemas. Para hacerlo vas a necesitar una botella de plástico y un cuchillo con punta o un taladro. Este tipo de juguetes interactivos se utilizan especialmente para reducir el estrés y la ansiedad. También puedes utilizarlos para cansar a perros con altos niveles de energía. Bueno, pues como veis con este juguete tu perro se puede tirar bastante rato. Dependerá de la comida que pongas dentro, pero es un muy buen juguete para estimularlo a nivel mental. Le va a proporcionar cansancio, relajación, pero mental, que es muy positiva. Sobre todo, como te he dicho antes, para perros con altos niveles de energía. Estos juguetes son muy recomendables también para cualquier cachorro. Por cierto, si tienes un cachorro y su crianza te está generando cualquier duda o problema, te recomiendo que te descargues mi ebook para cachorros. Arriba en la tarjeta te dejo el link. Juguete número 3. El mordedor casero. Este mordedor te va a servir para interactuar directamente con tu perro. Podrás utilizarlo para jugar a morder y estirar o podrás utilizarlo como refuerzo después de realizar algún ejercicio. Como material vas a necesitar un par de camisetas viejas, unas tijeras y opcionalmente unas pinzas. Vas a tener que cortar 9 tiras. Con esas 9 tiras vas a hacer 3 trenzas. Cuando tengas las 3 trenzas vas a hacer una única trenza. Y para acabar vas a tener que hacer un nudo en cada extremo. Visita mi página web para aprender más de adiestramiento. En ella vas a encontrar ebooks y videocursos que te van a ayudar a conseguir los objetivos que tanto deseas con tu perro. Arriba en la tarjeta te dejo el link. Venga, pues vamos con la pregunta de hoy. Déjame abajo en comentarios cuál de los 3 juguetes caseros te ha gustado más. Y os dejo este vídeo de Eulen, una suscriptora que ha trabajado mucho con su perra y ha conseguido el trabajo que estáis viendo. Si quieres salir en este apartado, mencióname o etiquétame en las redes Facebook o Instagram. Abajo en la descripción te dejo el link del vídeo de Eulen para que puedas verlo entero. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like y compártelo. De esta manera me ayudarás a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. ¡Gracias!